Ya establecimos contacto esta tarde con el licenciado Gerardo Cleto López Becerra, el licenciado en Periodismo de la Escuela Carlos Septién, y bueno, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, quien nos va a platicar cómo estarán afectando esta situación a los comercios, sobre todo. ¿Qué tal, cómo está, licenciado Gerardo Cleto? Gusto saludarlo, muy buenas tardes. Rubén, muy buenas tardes, buena tarde a tu auditorio. Pues mira, sí, efectivamente recibimos, y hemos visto en las noticias, la semana pasada recibimos un oficio de la Secretaría de Desarrollo Económico, el maestro Salomón Chesterisky, titular de la Secretaría, expresa su preocupación por el desabasto del agua y el impacto que va a tener esto en el comercio, en la empresa, en la actividad mercantil, y nos ha pedido el maestro Salomón Chesterisky que avisemos a los socios que hagamos difusión, que hagamos campaña, a fin de que los comercios tomen sus providencias, tomen sus precauciones, para que no los agarren en curva y el desabasto de agua les impacte negativamente. Es importante esta campaña que ustedes están haciendo, esta iniciativa de difundir en la población para minorar, para tratar de que esta limpieza que va a haber en los ductos, en todo lo que es el sistema de Cuxa Mala, que suministre el agua a la Ciudad de México, pues afecte lo menos posible a la población. Estamos hablando que son 13 delegaciones, estamos hablando de que fundamentalmente en más de 400 colonias va a haber recorte, y en muchas de ellas va a haber suspensión de servicio. La mayoría de la población en la Ciudad de México va a estar afectada a la Rubén. Oiga, licenciado Gerardo, ya alguna ocasión, en alguna ocasión, usted como presidente de la Cámara de Comercio, ¿ya les había tocado esta situación? No, la acción más reciente que se suspendió el agua en un porcentaje mayoritario de la Ciudad de México fue hacia el 2012-2013. Todavía no éramos, yo no era presidente de la Cámara de Comercio, sin embargo, recuerdo en aquella ocasión como justamente hacia el mes de marzo, cuando no se generó una buena campaña de difusión, y entonces muchos negocios que dependen del líquido, muchos negocios que dependen del agua, incluso tuvieron que suspender sus actividades mercantiles, sus actividades comerciales. ¿Como a cuáles comercios les afecta más? Mira, en la Ciudad de México, todos los negocios realizan alguna actividad en donde el agua es importante, simplemente el baño de servicio. No hay giros mercantiles que dependen del agua para realizar su actividad, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 288 negocios de autolavado, si no hay agua no puedes generar el trabajo de autolavado, de limpieza de un carro. Tenemos 5.143 pintorerías, si no hay agua, el lavado de ropa, el planchado de ropa, vapor, no puedes realizar la actividad. 1.091 sanitarios públicos, además de estos tenemos los negocios que trabajan fundamentalmente con agua, son fábricas de hielo, las purificadoras de agua, que son uno de los giros mercantiles que más ha crecido en la ciudad, las purificadoras de agua que contratan las PICPAS y que llevan ya, procesan el agua, que venden el agua de relleno, que se le llama, no van a... tienen un impacto directo. Las paleterías, las famosas paleterías, que necesitan como parte fundamental de su proceso el agua. Las lavanderías, las materias de... los hoteles y moteles, aunque no necesitamos el agua para dormir, si necesitamos el agua para el aseo. Y entonces, hoteles y moteles también son giros que se verán afectados. Los restaurantes, fondas, deportivos, baños no sanitarios. Ahí tenemos en la Ciudad de México... Los de vaporazo, ¿no? Exacto, los negocios, los baños de vapor, por ejemplo, en el Centro Histórico, los antiguos baños señoriales, ahí en Isabela Católica, son lugares donde algunas gente todavía gustan, gustan, como dices, gustan de tener un baño a vapor. Es que son súper relajantes esos baños, ¿no? El peñón de los baños, uno de los baños antiguos, tradicionales, incluso que se conocen como baños medicinales. Bueno, todo este conjunto de negocios que requiere... Quiere que trabaja con el agua, si no hay agua, no hay paletas. Si no hay agua, no puedes lavar la ropa. Si no hay agua, no puedes lavar los carros. Todo esto, el conjunto de negocios se verá fundamentalmente afectado si no toman sus providencias y seguramente algunos de los negocios, como son los hoteles y moteles, contratarán pipas de agua. Pero hay otros que no cuentan con un sistema de tener dónde poder almacenar el agua en lo que son las cisternas, ¿no? Entonces, habrá algún... Nosotros estamos al pendiente, estaremos al pendiente en la Cámara, y aunque el Gobierno de la Ciudad de México ha dicho que se podrá solicitar el servicio pipas de agua, pues son muy pocas pipas que hay para todas las cuatro, casi quinientas pipas de agua. Y creo usted, licenciado, que sí realmente estén preparados los comercios para este desabasto, sobre todo los que usan, como nos acaba de comentar, más este servicio de agua. Yo creo que no, yo creo que tenemos que hacer una buena campaña en estos dos días que restan para iniciar justamente los trabajos de limpieza del sistema de aguas. ¿Ustedes cómo lo están haciendo, licenciado? ¿A través de un comunicado o algo así para sus...? Sí, hemos emitido un comunicado a los socios, a los comercios de la Cámara. Bien. Vamos a dar un día de mañana justamente a lanzar una alerta. Va a minorar un poco probablemente este fenómeno del hecho de que será también un fin de semana y un puente que se atravesará por el día lunes. Sí. Esto seguramente ayudará a minorar los efectos, pero lo que ustedes están haciendo justamente, la alerta que lanzan es fundamental aquí los medios de comunicación y agradecerles a punto crítico el que nos dé la oportunidad de pues dar este mensaje. Es una labor muy importante. Pues agradecemos mucho, licenciado Gerardo Cleto López Becerra, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño en la Ciudad de México, el que nos haya concedido estos minutos para platicarnos sobre su punto de vista o cómo va a afectar a algunos comercios o sobre todo a la información que nos acaba de proporcionar, licenciado. Pues muchas gracias, Rubén. Esperemos que la afectación sea la menos posible, que no haya una pérdida económica en los negocios que se aminoren, pero para eso será muy importante tomar las prevenciones, Rubén. Muchas gracias por este espacio. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga muy buena tarde. Estamos a sorde de los micrófonos abiertos del punto crítico para divulgar lo que usted considere. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que tenga muy buena tarde.